Gracias amigos y seguidores de CL Conce por continuar en la transmisión, presentamos lucha super estelar esta noche aquí en la arena GDL y el primero en aparecer esta noche es Denguer secundando por Guerrero Samurai, estos gladiadores que la semana pasada hubo retos que se dieron Jonathan compañero esta contienda super super estelar Oye Tony esta noche es especial especialmente para alguien joven como yo que no me tocó ver a un eclipse, a un danger, a un ráfaga pero esta noche la arena GDL se ponen guapos se ponen de corbatas largas porque esta noche voy a presenciar esta noche arriba estos gladiadores que también tuve la fortuna de entrevistarlos allá en taquerías mi chavo en Rancho de la Cruz también pueden encontrar esos deliciosos tacos y estamos viendo a este Samurai, Samurai Black mi buen Tony Así es Jonathan, estas leyendas arribando al momento aquí al cuadlátero y un tercer contendiente para coronar esta tercia nada más y nada menos que Eclipse haciendo también presencia esta noche aquí en la GDL para el deleite de todo el público compañero Así es exactamente este Eclipse que también su generación está creciendo en nombre Eclipse también porque también el hijo de Eclipse, Eclipse Junior que está a las feras del Consejo Mundial de Lucha Libre allá en la arena Coliseo Guadalajara calle Madrano número 67 que está arribando este gladiador como es el mismo Eclipse aquí nuevamente en la arena que de él mi buen Tony ahora sí esta noche vamos a ver lucha clásica una verdadera lucha mi buen Tony ya quiero que inicie esta contienda ya nos están por aquí comiendo los nervios la sancia se presenta para complementar a estos gladiadores nada más y nada menos que el mismísimo tiburón que la semana pasada vaya pleitazo que armó en contra de Don Rafa así es exactamente qué manera y ahora estamos viendo cómo está llegando este gran gladiador cómo es tiburón qué manera qué hombres qué leyendas estamos viendo aquí en la arena en su arena GDL y aprovechando porque yo me estoy echando un taquito unos ricos burritos del asadero no hay más ya saben afuera de la GDL pueden encontrar los mejores platillos hamburguesas, tacos, gringas, birria de todo afuera del asadero un precio muy exisible solamente se encuentra afuera de la arena GDL después de una buena lucha pueden llegar a una buena una buena comida con un buen platillo y ahora Turi Junior viene el siguiente que va a presentar viene viene la peste peste tapatía como es el bajo y el perro el perro callejero mi buen Tony como le estamos escuchando las palabras del buen Turi Junior así es Jonathan hace presencia esta noche aquí en la GDL el perro callejero a quien también vimos despedirse aquí en la sede de Alado recordarás esa lucha de despedida lucha no apta para cardíacos que vivimos en plenitud el perro callejero salvando por ahí su cabella hasta el final y esta noche sale del retiro para hacer frente a este compromiso Jonathan este contendiente bastante bravucón así es exactamente yo pienso que el amor de la lucha libre nunca va a acabar uno lo sigue extrañando ni más como estos hombres, estos señores luchadores como dan en todo por el todo y estamos viendo y ahora si viene este gladiador viene, viene este gladiador el de la dinastía Gutiérrez el señorón, el que inició todo eso como es y me va a tocar verlo luchar mi buen Tony así es Jonathan y ya don Ráfaga está siendo recibido a patín y trompón al ritmo de arriba los cholos no dan chance de nada Israel dándose contra todo así es Jonathan te comentaba como don Ráfaga fue recibido a patín y trompón me lo están bajando, lo están chacaleando lo están apañando se están ensañando con él y hay ya golpes por todos lados pero es de llamar la atención el ardor sobre don Ráfaga que le está propinando a este tiburón que lo recibió lo sorprendió y ni cuenta se dio así es exactamente ni qué manera qué manera de luchadores y va con ese sillazo qué manera de resegarlo todo el sillazo al señor Ráfaga y ahora estamos viendo aquí al mismo Chucho García ahora sí mi buen Tony esas sesiones están continuando así es Jonathan se están dando pero con todo vemos como al momento allá Chucho García está siendo castigado por Samurai y ya tiburón lo está sujetando don Ráfaga por aquí sobando los impactos que le proporcionaron sus contrincantes ya llega una aficionada y lo está sobando llega por ahí el mismo tiburón bastante bravucón ya traía a este vago encima oye mi buen Tony un dato muy interesante muy atentos al tiburón que viene con todo qué manera de este tiburón hay cuidado porque va este mismo eclipse hacia el Chucho García y lo tienen sometido te comentaba mi amigo Tony un dato muy interesante sabías que antes tiburón y Ráfaga tuvieron una rivalidad por eso el coraje que le trae tiburón hacia Ráfaga pero escuchen porque Ráfaga Ráfaga está en su casa y tiburón cómo se le está dejando ir con todo qué coraje le trae a este tiburón a Ráfaga no entiendo tiene que ver este un duelo de apuestas posiblemente para estos dos pero se están agarrando con Tokio así es Jonathan agradecerte el dato el Yonadato esta noche presentado aquí para el deleite y para el culto de todos los seguidores de CL Conce cuando vemos cómo ya Eclipse y Chucho García están trenzados allá al centro del cuadrilátero y el perro callejero tremendo cerrón en contra del samurái la gente coreando el nombre de Don Ráfaga y el tiburón dándole con más furia allá en contra del sillerío y duro contra el muro Yonad y duro contra el tiburón y ahora estamos viendo qué manera de Chucho García y ahora estamos viendo a tiburón cómo le está dando ese raquetazo hacia este Ráfaga y qué manera se le nota el coraje que le trae este medio tiburón hacia Ráfaga y del otro lado estamos viendo a los otros gladiadores que se hacen presente aquí en su arena que de él ya estamos viendo al señor Ráfaga y ahora cuidado porque estamos viendo cómo este tiburón se está dejando ahí con todo con este Ráfaga arriba de las hachones se queda este Chucho García y como es el mismo Eclipse y cuidado porque ya lo está castigando ya el tiburón sube a este Ráfaga y ahora sí estas acciones y eso que apenas está iniciando muy buen Tony así es Jonathan vemos cómo Ráfaga está por ahí sobando por ahí lo estuvieron castigando y ya le están llevando al rufián Eclipse bastante bastante molesto con este rufián y Chucho García saliéndole al quite lo sorprenden con tremendo raquetazo me sorprende ver la fiereza que trae tiburón esta noche y no le da chance a Ráfaga y ahorita ya Eclipse también dándose grasa en contra de Don Ráfaga y una se están aprovechando del patrón oye que especial que noche especial no tuve la oportunidad de ir al evento pasado de la arena que de L pero apoyamos a Turi claro que decía el señor Turi pero no me tocó ver el uchunonón que se aventaron estos hombres pero esta noche lo van a demostrar o lo van a hacer mejor que la semana anterior porque esto sacó revivió varios piques y aquí vemos el Eclipse dándose con todo y así pegándole despacito a este Chucho García y Ráfaga dándole un lección al igual que el mismo Chucho y al igual que Bajo mi buen Tonino así es me le acaban de surtir el tianguis en oferta tres por uno a este Eclipse que ya me lo están bajando y parece por ahí que hay pleito el perro callejero ahorita ya lo veo como que anda de picnic como que vino de vacaciones como que por el momento no está disponible Jonah no, no sé por dónde este mismo gladiador y ahora vamos viendo como tiburón y Ráfaga se están dando con todo qué manera pero la gente apoyando su favorito en esta noche sí que es verdad se traen corajes estos dos gladiadores parece que va a haber un duelo en contra ya lo veremos más adelante con la entrevista que nos regale el señor Ráfaga entra Danger entra Samurai Black y cuidado porque trae una carra mi buen Tony o qué es trae un hoyonón de barro por ahí Samurai quién sabe para qué lo quiera y ya lo trae está llevando a Danger están tomando a Tiburón parece que la bronca es con Don Ráfaga lo están por ahí sometiendo entre dos y allá tiene Tiburón el jarrón de barro dispuesto a estamparlo me lo detiene vaya impacto acaba de sufrir Don Ráfaga Don Ráfaga ¡qué golpazo! se acaba de llevar Don Ráfaga qué manera de de darle control a la antigua mi buen Tony qué manera qué pasa está bien no, no está bien parece que no pero Samurai Black ya viento el referee no estoy entendiendo esto se está haciendo de control y ya Clech se va con el perro callejero y ahora necesita atenciones médicas el buen Don Ráfaga Don Ráfaga mi amigo Antonio así es ya solicitando las asistencias reincorporándose y por descalificación Don Ráfaga y compañía ganadores de esta batalla amigos y seguidores de CL Conce vamos a estar pendientes de las entrevistas su amigo Tony Pérez Jonathan ahora sí exactamente cuidado porque ahora estamos viendo ya lo que pasó en esta contienda que manera que golpazo se llevó el señor Ráfaga yo que ya no puede seguir mi buen Tony después de este golpazo a la antigua mi buen Tony literalmente con lo que vean le daban con todo con Tokio a estos hombres cuidado porque ya están discutiendo estos hombres con el referee con este referee Rufián ya cuidado porque parece que ya se muera el black el mismo eclipse este mismo danger como es este tiburón se están llando con todo pero dice Rufián que esto se ha acabado así es Jonathan ya la contienda acabó pero el odio no termina el odio se lo van a llevar estos muchachos vemos a Don Ráfaga debajo del cuadrilátero como hace mucho tiempo no se percibía y el perro callejero por ahí asistiendolo y el tiburón amenazándolo echándolo para atrás propinándolo y amenazando con la piedra imaginaria ya tiburón mordiendo la frente de Don Ráfaga si tiene hambre que se vaya al asadero que se vaya al asadero pero que no que no le falte respeto al cerrón Ráfaga cuidado porque estamos viendo que manera la gente como se vete con ese tiburón y ahora estamos viendo las acciones como transcuyen al al minuto del tiempo y ahora si está iniciando esta segunda segunda caída mi buen Tony segunda caída ya haciéndose oficialmente presente y al centro del cuadrilátero Chucho García y Eclipse para enfrentarse ya le quiere reventar la frente ya se la quiere lacerar y Eclipse bastante bastante desorientado reclamándole al rufián que le están castigando abajo del cuadrilátero continúa la chacaliza ya perro callejero consigue en mano impactando patada tras patada metralla su contrincante lo quiere bajar que manera de darle con todo y ahora si hasta allá está este don ráfaga que don ráfaga debe estar muy feliz muy contento porque uno uno que digo uno dos dos nietos se van a la arena Coliseo Ciudad de México que que manera que orgulloso se debe sentir este ráfaga pero ahorita está sufriendo las consecuencias mi buen Tony así es ya vemos como lo lastimaron y ya el tiburón continúa impactándole sillazo tras sillazo como si fuera pelea callejera el odio no ha acabado Jonathan y lo están demostrando estos señorones de la lucha libre ya lo quieren calmar pero el tiburón está fuera de sí está embravecido está enervado nadie lo puede calmar esta noche así es exactamente cuidado porque vemos ese raquetazo que proporciona este Eclipse se me acelera la boca cuidado porque estamos viendo como ya tiene ahí sometido a este Chucho García y se equivoca este Samurai cuidado casi se equivocaba este Samurai cuidado porque ahora este mismo Eclipse ya toma asiento y ya Don Rafa vemos la sangre de Rafa escurriendo que manera de darse con todo después de casi un año que no se subía a un cuadrilátero mi buen Tony así es Jonathan ya vemos a Don Rafa por ahí ya respondiendo y en este momento Danger es el objetivo ya no le importa quién se la hizo sino quién se la pague ya Don Rafa buscando al tiburón lo encuentra y lo empieza a chacalear pero con todo allá va en contra del esquinero tiburón en malas condiciones y Don Rafa dispuesto a cobrar todas las faltas de respeto así es y toda la gente de pie muy atenta a lo que pasa a las acciones el cuadrilátero quedó chico y aguas que le está dando ese sillazo ahora Don Rafa a ese tiburón qué manera de darse con todo y ahora cuidado porque aquí Eclipse ya se está poniendo de acuerdo con Soleado como es Samurai cuidado porque ya le dan un sape a este vago y allá se quedan Dagger en contra del perro y cuidado ahí arriba ya sube Don Rafa a este tiburón cuidado porque ahora van a dar el todo por el todo mi buen Tony así es y ya veo al vago con otro hoyonón parece que Don Rafa la va a cobrar las cosas no se van a quedar así la va a reventar en qué van a cocer los frijoles Don Rafa piénselo dos veces piénselo dos veces la gente lo incita a que impacte en la olla amenaza a Rufián y duro impacto en contra del casco de este tiburón que queda totalmente desorientado totalmente lastimado parece que se quiere con su mamillona qué dolor ha de sentir este tiburón qué golpazo salpicaron los pedazos del mismo carro cuidado porque ahora sí se acaba de terminar la segunda mi buen Tony por descalificación se está acabando la segunda segunda caída así es Jonathan segunda caída que finaliza por la misma vía la de la descalificación una para cada quien pero Don Rafa ya cobró las faltas de respeto el daño que recibió esta noche Don Rafa es local y lo sabe y cuenta con el apoyo de la GDL que ya retumba y corea el nombre de Rafa a todo lo que da a todo lo que da mi buen Tony en esta noche cuidado porque estamos viendo la lluvia de raquetazos de estos dos hombres cuidado uno a uno se está andando se cae tiburón queda lastimado claro que sí porque esta es una buena lucha que están dando estos gladiadores arriba de este colátero de la arena GDL y ahora sí estos hombres son cuatro son ocho gladiadores que tenemos arriba del colátero ni cuidado porque parece que ya se fueron de pie porque esta esta caída se la han llevado como es este tiburón este daño este vago ni cuidado porque estamos viendo ya están pidiendo el micrófono mi buen Tony la lucha sin la lucha ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya estamos viendo como Tiburón está ensañado y Samurai está lanzando algo de retos, Jonah. Cuidado, cuidado, pero parece, Samurai no sabe que todavía no se ha acabado esta caída. Cuidado, ya le quitaron el micrófono. Y ahora inicia la tercera y última caída aquí. Y ahora, cuidado, parece que este vago se está dando con todo, al igual que Tiburón. ¡Qué manera de faltar el respeto al don Ráfaga, que no para la sangre, la hemorragia sigue estando al mil por ciento! ¡Ahí vemos a Ráfaga, don Lastimado! ¡Qué manera de lucha estamos dando! Están dando estos ladradores y aquí ya dicen que se suman arriba del cuadrilátero, como debe de ser, mi momento. El perro callejero haciendo invitaciones personalizadas para que se incorporen al cuadrilátero. Y allá van todos los señorones incorporándose de a poco y ya los duelos directos. Danger por ahí empujando a este perro y Samurai impactando el primer raquetazo de este duelo, Jonah. Así es, cuidado, porque ya se dan con todo este perro callejero, al igual que este Samurai. Y ahora, cuidado que van. Y ahora, cuidado que ya está aplicando esa llave, castigando al perro callejero. Ya entra el vago, ya entra Jocho García para romper el castigo. Cuidado, porque ya se quedan ahí, arriba del cuadrilátero, estos ocho ladradores. Cuidado, porque estamos viendo como ya cada uno tiene su chambelán. Y ahora, ya lo están llevando. Ahí, en las esquinas se quedan esos ladradores. Cuidado, no se ponen de acuerdo estos hombres. Cuidado, porque ahora estamos viendo como ya este mismo ya se lo llevan otra vez de esquina a esquina. Y ahora, qué manera están haciendo estos ladradores. Qué manera para castigar a estos mismos. Cuidado, porque ya estos hombres ya están castigando. ¿Qué dicen? Se rinde, no se rinde, se rinde, no se rinde. Porque allá arriba del cuadrilátero se queda el mismo tiburón en contra de Don Ráfaga. Cuidado, porque ya se equivoca Don Ráfaga. Ya tira y ya le explica ese foul. Este mismo Don Ráfaga. Cuidado, porque ya está viendo descalificación. Y ahora este referee, Rufián. Y ahora sí, creo que lo vio. Y está. No, claro que no. Se está equivocando. ¿Qué dice? Sí. Dice que no, tiburón. La gente, ¿qué dice? La gente la que manda. Y dice que es un... Ah, solamente queda en un empate, mi Betoni. Así es. Así es. El Rufián declarando un empate por la vía del aplausómetro. Esta noche, darle las gracias a estos señores que vienen y se entregan con todo, Jonathan. Y lo acabamos de ver. Vaya contienda digna de que los muchachos aprendan cómo es la lucha libre. Estos señorones entregando todo a pesar de todo. El Rufián declarando un empate por la vía del aplausón. ¡Vaya contienda! 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 Y esta gente tiene todo su sangre. Y cuando hay con esto de los 1.500 pesos, por venir a ver al Guerrero Escura. Gracias. Gracias, dama. Gracias. ¿Algo que voy? Ya, señores, ya, ya, ya no puede. Dale que estamos en esa pieza para él. Que cuando hay que ver el partido, pues ya, es, se calla, por favor, señora. Y ustedes, venemos en otros manos. A todos, perdón, todos. Ok. Entonces, gracias. Gracias por haberme visto. Gracias. Gracias. ¿Quiere si te dio la bala? Dios me comparte. Así que sí. Es quizá no sé. No sé. No sé. Buenas noches, público. Primero, los que quieran que... Primero, los que quieran que... ¡Vamos! Vamos, bueno, también a encontrar a Vivera. oye no mames que quiere que quiere y agradecemos a todos los aficionados que se hicieron presente una vez más como cada semana en esta transmisión en la DLA GDL mi nombre es Jonathan Ortiz mi compañero Tony, Tony Pérez y esto es Lucha Libre CERCONCE